¿Qué pasa chavales? Aquí DinoVideos y estamos en un nuevo video de Minecraft. ¿Le estoy bien? Pues ya está chicos, ya lo sabéis. Poco se habla de nuestra casa, que ahí nos tiene envidia. Poco a poco se habla, eh. Esta vale 4 millones. A ver, hoy esperemos que salga mejor que ayer, ¿no Adrián? Porque ayer fue un desastre. Eh, yo me esperaba un visto un poco más simple. Sí, yo tampoco lo he recordado a tanto hecho, eh. A ver, también te digo que a lo mejor deberíamos haber llevado pociones de fuerza o algo así. Porque, madre mía, o pociones de regeneración, que ahora sí las llevamos. Por cierto, Adrián tenía la estrella, así que... Voy a hacerle tres pociones a Adrián de curación instantánea. Porque hoy no vamos a llevar manzanas de oro. ¿Tienes comida tú, Adri? Ah, yo llevo manzanas. Ah, ¿tú tienes manzanas todavía? Ah, pues bueno. Sí, dame alguna, no tengo ninguna. Vale, guay. Eh, vale, ya se han hecho tus pociones, ¿tú, Adri? Te doy las mías. Y me hago yo... Y termino de preparar las mías y fuera. Eh, ¿dónde vamos? Eh, pues mira, primero tengo... Voy a encantar el arco, como te he dicho, un segundito. Con poder uno, que me ponía aquí. Y así por lo menos hacer un poco más de daño. Muchos inspectores le importaste. Joder, para que vean con la mierda de equipamiento que vamos a ir a luchar. Mira, ni llevo ni... Protección contra el fuego llevo, en la armadura. ¿Y eso no me vale para nada? Ah, yo llevo eso en el pantalón. Pues... No vale eso para nada, en donde vamos. Pues a ver si lo que me salió, ¿qué quieres que te diga? Ya, ya, pues eso es como a mí. Vale, voy a... Voy a juntar las perlas de Ender. Que hemos conseguido con lo que conseguimos en el Nether, si te acuerdas, lo de los Blaze, las varitas. Sí. Vale, y eso nos da ojo de Ender. En vez de perla, ojo. Vale, ya tengo mis pociones también. Pues... Estoy listo, Adri. ¿Dónde estás? En la mina. Joder, con la mina. ¿Cómo te gusta? Vale, pues sal. Vámonos pa... Tiro. Mi tecla últimamente, desde que lo limpie. No funciona bien. Vale. Pues sí, se me ha roto por eso, por limpiarlo. Joder, joder. Vale. Te ha roto también el mando de la Play, ¿no? Por eso el círculo no te falta. Pues sí, funciona más por mal. Vale. Vale, vamos a subir arriba. Vamos a subir arriba de casa. Madre, qué malo. Tómate. Tómate. Cógete eso. Y tíralo. Tíralo el clip derecho. Vale, ¿ves? Que te indica un camino. Ahora hay una probabilidad de que se rompa o de que no se rompa. Cógelo. Cógelo. Vamos, vamos, vamos... Vamos a coger los caballos, por cierto, que los tenemos ahí delante. Y vamos en caballo, que así iremos más rápido también. Vale, chavales. Estamos avanzando en esa dirección. Y los ojos... Se han metido para el suelo. Míralo, míralo. Aquí abajo, Adik. Justo. ¿Tienes pala? Ya no tengo pico. Ni pala ni nada. Vale, pues sígame. Madre mía. Esto antes no se podía. A ver. Voy a picar esos dos juntos. Vale. Cuidado. Más flechas. Vale, pues en principio aquí debajo. Está la dungeon del dragón. Sigo picando. A ver, tampoco quiero caer encima justo porque puede... Podemos caer en la lava y la liamos. Mira, 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 mira. ¿Ves estos bloques? Sí. Pues son lepigmas. Mira, está en la dungeon ya. Métete. Joder, pensaba que había cogido antorchas, pero no. Hay alguna antorcha puesta. Vale, pues si quieres lo exploramos un poco. Y si no vemos nada, pues nos metemos... Bueno, de hecho hay que buscar el portal. O sea, que vamos a explorar a ver si lo encontramos. Mira, libro con poder 4, eficiencia... Madre mía, tú. Si tuviésemos experiencia... Aquí hay mazo de libros encantados en la biblioteca. Y rompibilidad. ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Madre mía, no me he cogido pico. No veo cuánta vida tiene. Ah, todavía dos. Pues sí, un poco cagada. ¿Qué pasa? Si hay un creeper estirándome detrás de una puerta. Coño, ya que hay un creeper encerrado. Vale. Ojo. Cofre. Diamante. Y una manzana. Y unas botas de hierro. Se me ha caído. Todo esto está petado de creepers, tío. No me lo creo. Bueno, chicos, mira. Lo he encontrado así. Lo voy a volver a encontrar así. Porque es que si no, no acabamos hoy. ¿Dónde está? Vale, es que era para... Bueno, da igual. Te hago TP y he tomado por culo. Es que está... Es que no se puede encontrar. Mira, fíjate. Mira. Esta sala no tiene salida. O sea, no tiene puerta, ¿sabes? La puerta está bloqueada. Es que no se... Habría... Habría que pisar. Claro, es que como para encontrarlo. Bueno, pues este es un spawn del Epismas que lo podemos romper. Y mira, Adri. Los ojos ahora van aquí. Me caigo. ¿Quieres poner alguno? No. Ojo. Preparado para pillar. Bueno, chicos. Espero que... Que salga mejor que ayer. Adentro. Yo no me había caído a la dama. Vale. Así... Vamos a picar. Vamos a picar mejor. Ender Dragon. Ahí lo tenemos. Tu cabrón. Pica, pica para arriba, para arriba. Estamos casi ya. Ojo, que desastre tú. Vale. ¿Ves las torres esas? Pues esas son las que hay que romper. Y no mires a los Enderman porque... Haríamos. Cabeza baja. Vale, pues mira. Estas torres hay que romperlas con... Ostras. Ostras. No me acordaba que lanzaba. ¿Ves esta bola de...? Cuidado con eso, que eso te envenena, creo, eh. Vale, pues... Si te fijas, hay que disparar a... A las torres y romper... Romper con lo que se cura. Con una flecha. Una flecha. Disparando con una flecha. Y si le das, lo rompes. A los que tienen jaula, no. A los otros. Ese está roto, Adri. Con bloques hay que subir a los que tienen... Ostras. A los que tienen... Y uno, ¿no? Sí. Por cierto, toma. Visión. Ostras, que mal se ve. Ten cuidado, porque eso al explotar te hace daño, eh. Tú me matan, Adrián. Madre mía. Putos Enderman de mierda. Dos corazones y medio. Me voy a donar una poción de estas. No me mires. En realidad parece que sí se pueden romper desde abajo, eh. Ostras. Bueno, ya que estás subiendo, te lo dejo a ti. Mira, mira, los Enderman van a poner el dragón. Tío, ¿qué? Sí. Te pongo agua, Adri, para que saltes. Que para algo la hemos traído. Sí, porque ha pegado los Enderman al dragón y... ¿Cómo lo rompo? Con una flecha. Intenta protegerte con bloques. Y deja un bloque para disparar. Ah, me estás viendo la... ¿Por el rayo ese? No, eso es con lo que se cura. Ah, vale. Oh, qué tiraco, chau, eh. Vale, pero creo que con el aquí arriba lo tenemos, eh. En realidad. Creo que este es el último. Vale, perfecto. No sale ningún rayo, ¿no? Si no sale ningún rayo es que ya están todos. Te persigue uno, Adri. Ya. Está tocado, eh. Vale, vale. La poción esa que te he dado lo que te hace es... Te pone vida instantánea, ¿vale? Vale. Pues en principio podemos empezar a tirarle flechas, ¿eh? Porque ya no se va a curar. Cuidado, cuidado, que es el veneno, creo. ¿Y no podemos qué? Hostias. Como quieras matar a todos, te mueres, ¿eh? Pues en el cielo. ¿No le ves? No le veo. ¿Arriba, encima tuya? ¿No le ves con la poción de visión nocturna? No, es que no la tengo. Ah, pues toma otra. Veo la silueta. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Buena, buena. ¡Ojo, ojo! Me mata. Me he quedado un corazón, chaval. Le doy con la espada, le doy con la espada. ¡Oh, no, 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 no! ¡Waterdrop, waterdrop! No me lo crearía, hermano. Me ha mandado a tomar por culo volando. Vale, me pongo mis cosas. ¿Por qué no le estoy haciendo daño? ¿Por? ¿Cómo que me rebotan las flechas? Sí, se ha quedado como pillado. ¡Uno, uno! ¡Está muerto! ¡Uy! Se ha desenganchado, se ha desenganchado. He perdido mis manzanas, tío. ¿Cuántas tienes tú, Adri? Ocho. Pues me podrías dar un par, la verdad. Gracias. Vale, venga, va. Lo bueno es que este no se cura. Menos mal. Nada, pues aquí habrá que esperar a que se... A que se desenganche. Aprovecha a comer y esas cosas y poco más. El vuelo de abajo, al torre. ¿Cómo? Al torre, que se se va a romper. No, no, pues esa piedra... Esa piedra es indestructible. Es la de... He encontrado tu manzana. Pues vas a encontrar mi muerte. Yo voy a encontrar mi muerte. Pero había manzana. Era normal, ¿no? ¿Eh? Que era una manzana normal. No, no, no nada. Ah, pues... Mira, ya ha salido. Ey, que atraviesa las torres. Es un fantasma. Sí, sí, este... Este hace lo que quiere. No, 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 no. Ojo, ya está casi a mitad de vida, ¿eh? Ya se ha vuelto a andar hecho. Que no se puede, Adri. Que eso es indestructible. Es la misma piedra que el... Que tiene el este. El mundo normal. Pero ¿por qué mata? ¿A canto, tío? Me mata, Adri. ¡Me mata, me mata! Buena, buena, buena. Las coge mis manzanas. Las tengo, las tengo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, pero si ya tengo. Que me da cosa, tío. Porque antes me han lanzado, Adri. Pero increíble, ¿eh? Luego lo verás en cámara. O sea... Me ha lanzado. ¿Me ha lanzado a una altura? Sí, la tuya además está grabada. Porque la he visto. Venga, va. Vamos a dejar la mitad de vida ya. Antes de que se enganche otra vez. Vamos. ¿Dónde está, Adri? Es que me han estado pegando en Enderman. Ah. Ojo, ahora tira... Se caen las papas ahora. Vale, eh. Puta madre. Vale, mira, mira la vida, ¿eh? Al menos de la mitad está. Si te persigue un Enderman, pongo un cubo de agua que como les da miedo el agua... Vamos, que les hace daño. ¡No, no, 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 no! Me muero. Tío, de verdad. ¿Pero por qué me haces este buka? ¿Qué? No has muerto ni una vez, tú. No has muerto. Pues... En el agua. He estado cerca, ¿verdad? ¿De quién es? Un jugador profesional. Joder. Parece que has jugado tú más a Minecraft que yo, mejor. ¿Qué nota aquí? En control. Sí, te lo hago. Voy a tu ayuda. Vale, vale, vale. Cada una fue fatal. Te dan tus cosas a... A la izquierda, Adri. Ahí. Ahí. Enfrente, enfrente. Izquierda. ¿Iquierda? Ahí, ahí. En la cola. No, 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 no. ¿Qué les dan, tío? A estos Enderman conmigo, si no les he mirado. Vale, venga. Vale, venga. Vale, venga. Bueno, yo me estoy aquí reponiendo todo. Sí, todo con calma, ¿no? No, ven aquí. Ostras. No vengas, no vengas, no vengas. No vengas. No vengas. Tío, tío, pero ¿quién me mata? ¿Por qué? ¿Por qué, Adrián? Sí, me están haciendo un bukake. Me están haciendo más bukake que ayer con el Wither. Encima no puedo coger mis cosas porque están en todo el veneno. ¿Dónde andas, Adrián? ¿Dónde andas, Adrián? Para darme el medio. Le estás flanqueando. No, para... Que no venga a darme otra hostia de esta coladora. Vale, le cagamos. No, me lo he tragado tú. Sí, me persiguen como 80 Endermans. Te lo pasé bien como un compañero. Sí, sí, me lo estoy pasando. Vamos. No, por lo menos ahora está enganchado y no le podemos hacer daños. Aprovechar el... Esto estamos aprovechando el tiempo. No, 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 no. Me he salvado, chaval. Se me para uno enfrente mirándome fijamente. Como diciendo... ¿Me vas a mirar? Sí, eso es como dices. ¿Qué te pasa? Me ha tirado el veneno. A mí. A la cara. Vamos. Uy, vaya flechaca, chaval. Sí, le queda poco, eh. Sí, sí, no, sí, está... Está nada. Yo creo que una desenganchada más y lo tenemos. ¿Cómo más de vida? ¿Tiene manzanas de oro y eso de sobra? En plan, para ti, Diego. Eh, no, no, no. Uy, me he vuelto a salvar a Trián. Pociones a mí no me quedan. Nada, nada, da igual. Si ya le matamos. Si le enganchamos un par de flechas... ¡Está muerto! ¡La flecha de la victoria! ¡Ay, no nos hemos traído para llevarnos el huevo! ¡Minatura, minatura! ¡Olé! Jo, ha sido a gusto súper de experiencia, eh, Adri. ¿Qué nivel es el? 46. ¡50! Mira, este huevo... Si le das clic derecho, se va teletransportando. ¿No teletransportamos, compañero? No, teletransportamos. ¿Esto dónde lleva? Pues... A los créditos. Me he pasado del Minecraft. Sí, eh, en verdad, sí. Nos hemos pasado de Java... O sea, el Minecraft Java de edición. El base, eh. Tengo que decir... Eh... Que yo tengo las que impuestas de hace por más. Pero... Pero no... No son visibles. No se ve bien porque... Bueno, pues... Un problema... Sí, un problema técnico. Vale, esto no sé si se puede... Se puede saltar. Si le das al escape, se salta. ¿Quieres que te lo traduzca? Eh... No como haces tú. Vale. Si quieres. Veo un jugador, ¿quieres decir? ¿Qué es el 2001? Sí. Ten cuidado. Eh... Ha alcanzado... El nivel más alto ahora y... Está como... Muy... Buah, es que pasa muy rápido. Tomar por culo. Pues, ven aquí. Ya que yo he llegado al nivel más alto. Bueno, ya tenemos ya más... ¿Has aparecido el caso? Claro, donde... La última vez donde duermes, tío. Odio el puto tiempo. Hola, buen amigo. Pues nada, Adrián. Eh... Nos hemos pasado el mundo. ¿Tenemos algo más que hacer en este? Eh... De los guardianes y el templo... Es lo mismo, sí. ¿Lo vamos a hacer? Es la pregunta. Eh... Bueno, depende. 3.000 likes y... 3.000 likes. Pide 5, como mucho. Venga. 5 likes. Y lo hacemos. Es que... Si recibimos 5 likes, 3 horas. ¿3 horas? Lo dudo. Lo dudo. Es que el tema de mi vida hace mucho. Pues ya veremos este... El llamado pasado. Que aún no está subido. Que... Que audiencia ha tenido. Eh... Seguro que mucho. A ver qué tal. A ver si gusta y... Teníamos pensado hacer más... Esquilos modos. Más vas... Sí, más... Adrián va a ser un... Una parte importante del canal. No sé, tío. A ver si llevamos más... Más variedad. Más contribuyentes. Sí, a ver si... A ver si se anima... A ver si se anima la gente. Que hablan mucho, pero no... No se decide. Bueno, pues antes de... Uy, digo... Antes de despedir... Voy a morir. Eh... No sé. Voy a despedir el vídeo. Y ya hacemos lo que queramos. Eh... Me voy contigo. Para despedir. Bueno, chicos. Pues aquí con... Con Adrián... Eh... Nos despedimos de la serie. Bueno... De la serie no. Puede que haya un... Un tercer episodio. Ya los siguientes serán... Desde el principio. Consiguiendo todos los materiales. En plan... Bien. Como hicimos aquí. Solo que es que... Empecé a grabar tarde. Y dije... Mira, ya paso. Y les grabamos las cosas así... Pues con las que habéis visto. Matar al Wither y matar al Dragon. Así que nada. Nos vemos... En la siguiente serie que hagamos. O en el templo. Si dejáis... Cinco likes. Venga. Venga, chavales. Chao. Hasta luego. Eh, eh. Que me matas.